El que lo está diciendo, ni el que te desnuda, ni el que te pone en evidencia, si no es tu mismo compañero que con muy poco tiempo te lo mostré en los minutos que jugó. Ahí está de simple. Entonces, es muy importante que comiencen a hacer cosas diferentes. Creo, creo, y te digo hoy más, creo que muchos de los jugadores tienen que estar pensando más en lo que tienen que mostrarle al técnico para seguir siendo convocado para los siguientes partidos. Porque, ojo, Richie, les puede ser los últimos 15 días en selección, para muchos. Mucho, última semana, porque es domingo, miércoles, chao. Si usted no me mostró en esta, no creo que Suárez siga dándoles chance. O sea, Rolo, usted en el camerino, o usted en su casa, en el carro, ¿usted se motivaba diferente cuando era partido contra México? Uy, claro, Richie. Yo es, la estamos... No, pero tenés que motivarte, tenés que motivarte con solo llevar la camisa entre la selección y arrancar una... No, 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 Richie, arrancar una eliminatoria. Pregúntele a Andrés... Lo dijo Bala. Pregúntele a Andrés, pregúntele a Andrés cómo llegué yo ayer con la camisa de la selección. Agradecidos con la roja que me mandó la camisa nueva. Llega uno de puntillas. Andrés, es una motivación. Richie, solo ayer, escuchar a Eduardo, en la previa, de lo que se estaba viviendo en el entorno, mientras que yo venía saliendo de la academia, si usted estaba motivado. No, no, yo no sé. Que te llamen primero, vea. Vea todo lo que te motiva. Son solo 28 jugadores los que han sido llamados. Vea el privilegio que usted tiene, estar dentro de los 28. Número uno. Número dos, el honor que usted merece en representar esa camisa. Número tres, ¿quiénes? Son solo pocos los privilegiados que pueden representar a Costa Rica. Somos cinco millones. Más de 350 jugadores profesionales y solo 28 pueden estar. ¿Qué más motivación necesitas, Richie? Y tras de eso, tras de eso que todo un país te esté viendo. Ah, no, Richie, si usted necesita. ¿Se saco pecho? Claro, si usted necesita una cheerleaders ahí para que esté apoyándote, estás muerto. Estás muerto. Y lo dijo la bala. Yo llevo el baño así, seguro. La bala la semana, la bala la semana anterior, justamente esas palabras. Bueno, es que la bala y el rolo, que sí demostraron algo en selección. Y demostraron mucho, y dieron mucho. Y sentían esa camisa, se les inflaba el pecho. Pero ahora mucho, se les infla el pecho, pero de ahí, se les infla el pecho, pero agrandado, nada. Pero no demuestran nada. Que han demostrado muy poco, ¿ah? Que han demostrado muy poco con selección nacional. Yo nada, la bala Gómez lo dijo, rolo. Dijo, aquí yo lo tengo. Y el señor Suárez, y aquí no hay que venir a motivar a nadie. Si el simple hecho de usted tener la camiseta de la selección nacional, tiene que ser motivación para usted. Trate eso, que todo un país se esté viendo. Ah, no, Richie, si usted necesita una cheerleaders ahí para que esté apoyándote, estás muerto. Estás muerto. Y lo dijo la bala. Yo llevo el baño así, seguro. La bala la semana, la bala la semana anterior, justamente esas palabras. Bueno, es que la bala y el rolo, que sí demostraron algo en selección. Y demostraron mucho, y dieron mucho. Y sentían esa camisa, se les inflaba el pecho. Pero ahora mucho, se les infla el pecho, pero de ahí, se les infla el pecho, pero agrandado nada. Pero no demuestran nada. Que han demostrado muy poco, ¿ah? Que han demostrado muy poco con selección nacional. Yo nada, la bala Gómez lo dijo, rolo. Dijo, aquí yo lo tengo. Y el señor Suárez, y aquí no hay que venir a motivar a nadie. Si el simple hecho de usted tener la camiseta de la selección nacional, tiene que ser motivación para usted. Entonces, por eso yo le preguntaba, rolo, no sé si contra Jamaica era una motivación diferente, o contra México, o contra Estados Unidos. Pero ya lo respondió, Rolando, que al equipo que sea, usted tiene que estar motivado porque está en la selección. Entonces, no sé, no sé qué le hace falta a estos muchachos. No sé qué le hace falta a los jugadores de la selección nacional, que no nos han mostrado nada, a que nos muestren algo. Y ya lo dijo Rolando, el domingo, el domingo viene el coco, el domingo llega papá. Bueno, llega el sábado, creo, o hoy en la noche. Pero el domingo viene México, el equipo que siempre nos ha costado. Recién hablaba con Gerardo Lugo, y dice, los costarricenses se lo tienen que tomar, se lo tienen que tomar bien, los jugadores se lo tienen que tomar bien. Porque yo le dije, para nosotros es el partido, para nosotros es el partido. Los mexicanos, ¿qué sienten? Me dice Lugo, no, después de Estados Unidos, la selección a vencer para nosotros. Y Lugo, que jugó en selección, que jugó eliminatorias, dijo, después de Estados Unidos, el equipo para vencer a nosotros, en la CONCACAF, es Costa Rica. Entonces los chicos se lo tienen que tomar bien. Yo creo que ya no hay motivación entonces. No hay más motivación para los jugadores. Saber que México quiere venir a ganarnos acá, y que están en deuda, que tienen que demostrarnos, que digan, sí, eso es que hablaron, que dijeron esto. Calladitos, sí, pero háganlo. Muchachos, Richie, perdón, queda tres minutos nada más del programa. Rolo, Richie, resultadazo de Honduras en Canadá. Aunque sufrió, aunque sufrió, pero los que estuvimos ahí viendo un poco el partido. Impresionante lo que sufrió Honduras ayer para sacar un resultado, pero lo sacó. Lo sacó, y ahora, como dijo Rolando, obliga a las elecciones ir a puntuar a Toronto, que va a ser difícil. Durísimo esta selección de Canadá, muy complicada. Y lo otro, el empate de El Salvador contra la selección de los Estados Unidos. Ayer en el estadio Cuscatlán, con un ambientazo, impresionante, estadio lleno. Pero esto sí es un resultado para mí, y bueno, para Estados Unidos, ¿no? ¿Debe ser bueno o está obligado a ganarle a El Salvador? Bueno, ¿no? Bueno, sacaron puntos donde están todos obligados a ir a las casas. Bueno, las casas están respetando. Nosotros tenemos que empezar en casa ganando. No podemos sacar un empate. Estamos obligados. ¿Por qué? Porque todos en la primera fecha en casa empataron. Entonces nosotros estamos obligados. ¿Solo México? ¿Solo México? Entonces, pero en México va a hacer respetar casa. Nosotros tenemos que hacer respetar la casa para México. Entonces, Andrés, en menos de dos minutos creo que nosotros tenemos una obligación. Creo que hoy don Fernando Suárez tiene que llegarle el sentimiento al jugador. Hacer un borrón y cuenta nueva fue un accidente, que en verdad sea un accidente, el partido de anoche. Que sea el inicio para cosas grandes. Que este sea el inicio de no caer más abajo. Y creo que si lo utilizamos como un trampolín el partido de anoche, podemos arrancar para cosas grandes. Si no se utiliza como eso, vamos a seguir tropezando con la misma piedra. Ojalá que hoy los jugadores escuchen, ojalá que nos escuchen. No hay partido más malo en los últimos tres años que el partido de anoche. ¿Sí que nos trajimos un punto? Sí. Pero no en funcionamiento, en disposición táctica, en personalidad. Ha sido el partido más malo de la selección. Por mucho. Que este sea el inicio para cosas grandes. Así viene, Rolando. Nos estamos, bueno, nos queda un minuto. Voy a ver si puedo compartir algo por acá. No nacía cuando Costa Rica ganó la última Copa Oro en el 89. Han pasado tres décadas. Es vergonzoso. No tiraron a puerta contra Panamá. Un equipo que aún está en desarrollo. Ustedes no saben lo que es ganar una medalla olímpica de fútbol de oro. Ni de bronce. Es más, ni de cobre. No se han acercado. Son para acá. Han ido a su primer Copa del Mundo en el 90 porque no fuimos nosotros por un tema extracánchera. Por tramposos. Se entienden y ubíquense. Por tramposos. Ustedes son el equipo chico de la CONCACAF. Hoy lo voy a decir. Y graben esto. Y no lo voy a volver a repetir. Hoy Panamá es más que Costa Rica en CONCACAF. Y me muero con los panameños de aquí en delante. Y voy con Panamá, ¿eh? Costa Rica ya no va a pasar al Mundial jugando así. Sin tirar a puerta no puedes ganar un partido de fútbol. Ojo con eso. Voy Panamá. Voy Panamá. Panamá. Gracias por ver el video.